Años Raúl Arraiza Eder Nacimiento 14 de noviembre de 1974 Edad 57 añito Hijas Camila Arraiza Roberta Arraiza Padres, bueno osea Ana Martín Edad 76 años 14 de mayo de 1946 Nacida en la Ciudad México Otocirco Edad 75 años 19 de diciembre de 1946 Eugenia Cauturo Nacimiento 20 de diciembre de 1967 Edad 54 años Hijos Enrique Morán Cauduro Erick del Castillo 20 de julio de 1934 Edad 88 años Laisha Wilkins 18 de mayo de 1976 Edad 46 años Roberto Blando Edad 61 años 8 de marzo de 1961 Mexicano Agustín Arrana Flores 27 de agosto de 1968 Edad 54 años Código Que es esto Yo me distraje haciendo el video Chico Medio hora haciendo cosas Haciendo actores Y esto es un mundo de actores Muchos actores chicos Pero en la segunda parte Seguramente dicen Ni la mitad Falta mas de la mitad chicos Hacer de los actores Pero ya hice una gran parte para mi Espero que te gusta el video Y que lo disfrutes Que aunque sea Pone tu audio Y solo escuche los actores tan hermosos Y la recomendación No lo veas chicos No vean los novelos Es mucho chicos Rápidamente el diablo entra Y te perturba Y te dice Velo Velo Y estás así Hasta las 3 de la mañana Yo una vez vi la novela de No sé Como se llama esta novela Pero lo vi hasta las 3 de la mañana chicos 3 4 de la mañana chicos Es un video Así que no lo vean chicos Que vaya aquí la novela Creo que Cual Creo Tal vez no me recuerdo Si Cuando estoy editando Me recuerdo No se pone en google edit ¡Chao! ¡Lo he hecho! No vean las novelas Es mucha distracción No vean las novelas ¡Es mucha distracción! Tampoco las películas Solo ver un minutito Y no se distrarte con un libro ¡Diene la Biblia! Suscríbete Porque las novelitas Son adictivas Son adictivas Chau.